Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes hacer diferentes formas de hojas para hacerlas en listón por ejemplo son las que utilizamos como por este monedero que son como las que tengo aquí para las bolsas, juegos de baño, lo que quieras, esta es esta y bueno aquí te explico estas maneras fáciles de hacerlas y si te gusta continúa viendo el video bueno rápidamente te voy a mostrar lo que vas a ocupar para el modelo que vamos a hacer es por ejemplo esta no se si la ven que es esta que es la que se ocupa para los juegos de baño, para bolsas, lo que tu quieras entonces vamos a hacer esta también te voy a mostrar la que vamos a hacer que este es otro tipo de hoja, es diferente a la que te enseñe, son como las más comunes las que se ocupan rápidamente vamos a ocupar un listoncito del más delgadito vamos a necesitar para este tipo nuestra aguja caneva, es la que tiene el hoyito un poquito más grandecito y vamos, esa es para la hoja la primera que te enseñe, para la segunda vamos a ocupar este hilo que es el hilo celosera hay de colores muy bonitos combinados, dorados, como tu quieras y solamente vamos a agarrar de dos a tres hebras osea vamos a agarrar un pedacito estos traen en un pedacito trae seis entonces solo vamos a quitar tres y cortamos y la vamos a poner en una aguja normal para coser solo las tres hebras si quieres nada más dos puedes ocupar para este tono que como este monedero aquí tiene unos tonos diferentes es porque estoy utilizando solo una hebra de celosera y una hebra de color dorado de este mismo material los consigues en mercerías, en donde vienen hilos y todo esto bueno, te voy a enseñar solo en este pedacito como le vamos a hacer para esta vamos a ocupar vamos a hacer lo siguiente bueno, te voy a marcar rápido para que veas como se vea entonces siempre vamos a marcar con un lápiz para telas está económico entonces este es un pedacito de fondo entonces nada más va a ser como la muestra puede ser así o las clásicas nochebuenas que son así las hojas bueno, hago así entonces estos son los tipos de hoja y bueno, rápidamente vamos a hacerle un nudo a esta y vamos a hacer esto hacemos esto hacemos esto así así y este lo vas a meter así nuevamente nuevamente por aquí abajito no mucho seguimos la línea así así y así nos vamos a ir con toda la hoja como ves esta es la que te estoy enseñando a hacer es esta es esta es la que tenemos aquí y bueno, ahorita la terminamos en esta la segunda para cargar nuestra vamos a hacer esto la con la hoja de caneva rápidamente vamos a bueno, ya la metimos aquí en nuestro listón ahora le vamos a pasar esto no sí primero esto es que iba a ser y esto ¿no? para hacer los nudos a este listón nada más le vamos a hacer esto vamos a doblar dos veces y metemos el agua aquí jalamos y aquí está nuestro nudo ya y vamos a empezar igual de esta forma con mucha fuerza por eso vamos a ocupar este tipo de entonces vamos a tratar de que nuestro listón quede firme entonces ahí esto la vamos a presionar con la punta de nuestra uña aquí para que cuando metamos el hilo no quede así como dobladito para que nos quede así luego hacemos esto nuevamente un poco abajo de donde metimos el otro ¿ves? lo que no quiero es que quede dobladito entonces así esta es muy fácil y son las hojas más comunes que se utilizan y así y como ves ahí va nuestra hoja hasta terminar igual esta es un poquito diferente vas a hacer esto y luego lo vamos a ir para acá y así jalamos y así nos vamos a ir con todo están muy fáciles este es lo mismo que hacemos acá solo vamos nos vamos guiando por las orillitas y bueno pues ahorita te enseño como quedan y así nos tienen que quedar como ves esta es la de la aguja teilón y esta es la de listón estas son como las noche buenas pero bueno esas sí es como las hago yo son las más comunes las que más la gente las hace y bueno pues si te gusta compártelo suscríbete y regálame una manita arriba hasta pronto bye bye y Gracias.